Hola, bienvenido una vez más a los Happy Hours de Supermercado de Econo y este es el Vídeo Roberto de Altecía. Hoy vamos a estar preparando unas bebidas con vino blanco, Chai Doné, en este caso con los vinos que están en el shop en esta semana, Casillero del Diablo, y vamos a hacer un estilo de sangría. El primero que vamos a estar preparando es de melón, para el melón o sandía, y vamos a coger el melón, lo vamos a abrir, lo vamos a sacar la pulpa de lento sin la cáscara y sin la parte blanca, y lo vamos a meter en una licuadora, para que todo se ponga líquido, y luego lo vamos a colar con un colador tipo como este, y de ahí entonces, ese jugo que tenemos, vamos a añadir 12 onzas de ese jugo, en un envase grande, una jarra, esta receta que estamos haciendo, la preparé para que sea la mitad de la botella, si en su casa, usted tiene más acompañante, usted puede preparar el doble y reduplicar todo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Ahora vamos a añadirle, 12 onzas del vino, básicamente media botella, por aquí, este vino, un charlo dentro, lo vamos a evitar, algo bien importante en las sangrías, es que las ponemos refrigeradas, un poco con las frutas adentro, después de dos decoritas se ponen mejor, y tenemos, ya la mitad de los ingredientes, ahora vamos a añadir, esto es un jarabe en simple syrup, de menta, el melón y la menta van muy bien, en este caso le vamos a añadir, 4 onzas, de ese jarabe de menta, y usted lo que va a hacer sencillamente, es coger las mentas, como algunas 30 o 35 hojas de menta, con hierbabuena, lo que tengan a su disposición, y le van a añadir, agua fría, en una licuadora, para 30 o 35 hojas, van a utilizar 8 onzas de agua fría, y va a utilizar 8 onzas de azúcar, lo prende para que se licue todo, ahora vamos a estar añadiendo, 2 onzas de jugo de lima, recuerden que la lima es la verde, y por ultimo, vamos a añadirle, 4 onzas de licor de naranja, en este caso estoy utilizando cuantro, pero usted podría utilizar triple sec, o alguno parecido que ustedes leen en el botón, vamos a añadir esas 4 onzas, vamos a probar aquí, vamos a mezclar un poquito, vamos a probar para ver como esta eso, a ver, ya que tenemos todos los líquidos mezclados, tenemos dos opciones, el numero uno sería refrigerar esta mezcla, por al menos dos horas, para que los sabores se concentren, o, tal cual servirlo así, añadimos la decoración, añadimos hielo, y lo servimos, en este caso lo vamos a decorar con unas esferas, unas bolitas de melón, que hice con una maquinita, una herramienta, que se utiliza para sacar el mantecado, y luego ya añadimos la bolita, por aquí, añadimos el hielo, por aquí, y para terminar de decorarlo, vamos a hacer las mentas, que están muy bonitas, muy frondosas, que están listas para recogerlas en su supermercado, que es uno favorito, y lo vamos a decorar con una maquinita de menta, por aquí, aspiramos aquí adentro, y miren que bonito, y aquí tenemos la sangria para servirlo, pues sencillamente, usted coge un vaso, que ya pone el hielo, el hielo no necesariamente tiene que ser grande como este, puede ser porque es el hielo que usted tenga, y con una cuchara de scoop lo vamos a recoger, ponemos un poquito de alcohol, como un poquito de las mentas, como un poquito de las bolitas de melón, y lo añadimos, vamos a servir, y en mi caso, yo me gusta decorarlo encima, con una coronita de menta, listo, aquí tenemos nuestra primera sangria, mmm, bueno Mariano, este calor esta riquisimo, ahora, para seguir, vamos a poner esto por un lado, por aquí, y ahora vamos a hacer una, de palza, con varios cítricos, número uno, vamos a, en este caso, lo que vamos a añadir son los cítricos primero, para que se vayan mezclando con el vino, por aquí tenemos naranja, tenemos lima y limón, vamos a añadir media lima, cortada en ruedas, vamos a añadirle media naranja, también igual cortada en ruedas, vamos a añadirle medio limón, también cortado en ruedas, vamos a añadirle una manzana, cortada en pedacitos, como este, cuadritos, cubitos, un poquito por aquí, vamos a añadirle, la parcha, voy a cortar una, para cada persona, en nuestro mercado, estamos en temporada, en nuestro mercado de conos, tenemos parcha, y lo que usted va a hacer, la corta a la mitad, lo prende, y lo vamos a servir, lo vamos a arrastrar la parte de adentro, que caiga en el envase, vamos a estar utilizando, lo tenemos completo, que todo eso que esta adentro se caiga, y luego, entonces, de esta mezcla que tenemos de las parchas, vamos a añadirle ocho ondas, o una laza, vamos un poquito junto, por un lado, vamos a añadir el vino, y vamos a estar añadiendo media botella, doce onzas, añadimos todo completito por aquí, esas doce onzas del vino Charbonnet Casillo del Diablo, que está en el chopper de esta semana, en su organizado, vamos a añadir doce onzas de jugo de piña, un poquito de piña sabrosil, igual, este lo hice yo, pero se puede utilizar cualquier juguito de piña que tenga embotellado, envasado, vamos, y por último, vamos a añadirle dos onzas de endulzante, esto es un simple syrup, es agua y azúcar, vamos a añadirlo por aquí, lo vamos a remover, para que se disfruten todos esos sabores, de igual forma, si ustedes tienen invitado en su casa, y quieren hacer esta sangría de parcha, igual, duplica las cantidades que les he dicho, van a estar escritas por aquí, y luego, lo que hacemos es que, igual que el anterior, lo vamos a refrigerar, para que se concentren todos los sabores, o, de igual forma que el anterior, le vamos a añadir hielo, lo mezclamos para que se refresque, ya que tenemos el hielo, lo vamos a remover, para mezclar todos esos sabores, mezclen todas las frutas con el vino, y se refresque con el hielo, y de aquí, lo que vamos a hacer es, en el vaso, añadimos el hielo, y lo vamos a servir, queremos que todas las frutitas caigan, que el hielito que está dentro caiga, aquí no necesitamos decoración, porque está listo, ya decorado con toda la fruta, vamos a ver que tal, ahora no sé cuál me gusta más, si la de melón, o la de parcha, lo espero la semana que viene, en otro episodio más de Happy Hours con Supermercado de Mono, y este es el Vidor, nos vemos pronto, hasta luego, gracias por sintonizar.